la Zaira tiene mucho que ver ahí hola bienvenidos a un nuevo video ahora si muchachos usan la gusta ahora si aceptamos y la ocasión lo amerita ahorita les voy a dejar ahí un video donde fue la preparación donde estaban peinando a Karina y también un poquitito de maquillaje ahí van a ver y porque les digo esto es porque hoy estamos a punto de entrar a la fiesta de 15 años a la fiesta de 15 años de Karina Marilu Escobar una prima de Zaira por fin nos presenta a las primas Zaira al fin y a la, bueno es la, digamos, la última ya bueno, así que aquí les dejo el video cuando Zaira hizo los trabajos de peinado el cabello, el maquillaje ok, de preparación así que véanlo ok, de preparación ok, de preparación y la mañana y la mañana la mañana el maquillaje por favor y la mañana y la mañana la mañana Vaya muchachai, miren, así quedó de hermosa Miren su peinado, qué bonita, qué bonita, qué preciosa Como pudieron ver ahí, como quedó de hermosa, de preciosa princesa Ahora sí vamos a lo bueno mucho porque pues nos espera mucho La comida, el pastel Yo, a esos a los que vino Vieron, Ali estaba tan triste, mucha barbada Nomás vio que salieron allá por la puerta con la comida Nomás me llegó el olorcito a comida Les volvió la felicidad Entonces vino por la comida y el pastel Y las fotos Eso, así es que acompáñennos No se lo pierdan, vamos El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sufriré Yo le canto 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 de gracia y amor de contigo a este lugar de contigo de contigo de contigo a este lugar a este lugar a este lugar de contigo de contigo de contigo de contigo porque anda más contenta ahorita es que ya me llegó ya están repartiendo la comida Están repartiendo la comida por él. Miren, la tía Matilde mucho. Ahí va. Hola, mi gente. Miren, ahora estamos acá en los 15 años de la prima de Zaira. Sí, muchas. Hoy andamos aquí a Estocolo. Hoy se vino a la fiesta hasta la tía Matilde. Bien, bien guapa o no, güey? Sí, bien guapa, güey. Bien guapa, güey. Miren, la Ale está bien ocupada. Concentrada ya, llegó el momento. El momento más esperante. ¿Quién es? Díaz, mi amiga Jennifer. Jennifer López. ¿De verdad o de mentirita? ¿Famión? Sí, loco. ¿Famión? Ah, la famosa. Sí, hoy la trajimos también. No, 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 no. No, 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 no. Mi corazón. O sea, los cohetes eran al final. No, 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 no. ¿Y creen que era bro? ¿Y a usted no le dieron? No, pero aquí está el de tía Matilda entonces. Como les decía en estos momentos estamos con la quinceañera miren y queremos saber cómo se siente la quinceañera ¿Cómo te sentís? Feliz y a la vez nerviosa. Los nervios ¿verdad? Es normal, es normal que se sienta nerviosa. Y contarnos para vos cómo sentís esta experiencia, te imaginabas que así era celebrar tu cumpleaños ¿Y qué te pareció el peinado o cómo te prepararon? Bien bonito. ¿Quién hizo todo eso? Yo. Bárbara. Estaba viendo también la decoración. Ah, sí. Está bien bonito también. Bien bonito. Mira ahí. Ah, la hermana. El centro de mesa incluso, que saber quién lo hizo. Ah, eso nosotros lo hicimos. La Zaira tiene mucho que ver ahí. Prácticamente las organizadoras de leyes. Bueno, de unas cositas o otras. Y mentira no es. Mentira no es. Pero estaba bien rica la comida. La verdad. Se va desde 35 años. Es cierto. Espera. Póreme. Mira, vimos que te entregaron un anillo. Ah, sí. ¿Qué era? Un álbum también. Y dos muñecas. Y dos muñecas. Tres muñecas me dijeron a mí. A mí me dijeron que tres eran. No, porque una no cuenta. No la trajeron aquí, pero allá la trajeron. En la casa. La trajeron. No, para ir a poner a guardar. ¿Y ese video lo puedo poner también aquí? Donde te dan la entrega principal de la muñeca primera. Sí. ¿Lo grabaron los bichos? Sí. Cuando la están peinando le entregaron una muñequita. Yo estaba allí en mucha presencia de ese momento. Ah, ¿vos viste? Se le cayó la camiseta y la pusieron a la revés. Sí. Bueno, entonces Karina, felicidades y gracias por habernos invitado. Sí, sí, sí. Bueno. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Cuánta juventud. Cuánta juventud. Yo no quise yo para allá. Dos años. Dos años. Bueno, entonces muchas gracias. Esas eran las palabras de Karina en su cumpleaños. En sus 15 años, ¿verdad? Sí. Así es que vamos por el pastel nosotros. Amén. Vémosle. Ay, muchas. Entonces, ya finalizamos. Y miren, fue un gusto haber compartido con ustedes. Sí. Un evento muy bonito. Es que es bastante importante para la familia de Zaira. Sí. Y pues que nos invitaron a nosotros. Y pues que estuvimos aquí. Alfredo, por cuestiones de salud, no pudo venir, lastimosamente. Sí. Pero ahí teníamos el plato de él en la mesa guardadito. Ajá. Ajá. ¿Quién se lo comió? ¿Quién se lo comió? Yo me voy a sacrificar por Alfredo. Ajá. Allí. Alfredo, ya sabe. Ya sabe. Fue avance. Ya sabe quién fue. Ajá. Allí lo va a ver Alfredo. Ajá. Así es que nos vemos muchas. Bye, muchas. Cuídense. Espero les guste el video. Adiós.